Con su venia, diputada presidente. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna con la finalidad de presentar una propuesta de reforma y adición a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, específicamente la creación de los artículos 36 bis y 36 ter del citado ordenamiento. Los lamentables hechos acaecidos el 19 de septiembre del 2017 mostraron la vocación solidaria y de unión del pueblo mexicano. Por su parte, las autoridades ahora tienen el deber de reconstruir nuestra dañada ciudad. Es un hecho conocido lo accidentado del terreno sobre el que se asienta nuestra urbe. Estamos rodeados de cordilleras, nos encontramos sobre un lago y tenemos una zona volcánica activa, situación por la cual los sismos son un fenómeno cotidiano para los capitalinos. Al inicio de la presente legislatura, este Congreso aprobó la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Las distintas fuerzas políticas nos unimos para formar el cuerpo normativo necesario para tan noble tarea en el cuerpo normativo al que me refiero, se establecen las bases, facultades de la autoridad y derechos de los ciudadanos por lo que hace al proceso de reconstrucción a los afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Es preciso señalar que esta ley es una norma que genera derechos a los ciudadanos, no privilegios a un grupo, no revictimiza a los afectados, no los convierte de damnificados a deudores, ni se limita los apoyos a la capacidad de pago de los beneficiarios. Es, pues, una ley que genera derechos que ya se ejercen. El pasado 5 de febrero, la Jefatura Gobierno de la Ciudad de México publicó el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en el que se detalla el mecanismo de atención, los lineamientos de acceso a los derechos para la rehabilitación y reconstrucción en las modalidades de vivienda unifamiliar, así como multifamiliar. Además, detalla los casos y las zonas estratégicas donde los estudios del suelo son prioritarios para evitar el riesgo de reconstruir en estos sitios. Tomando en cuenta que han comenzado los trabajos de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y se cuenta con el Comité de Grietas, el cual se encarga de hacer los estudios del suelo para determinar la actitud de los predios y poder ser utilizados en reconstrucción. Es menesté proponer la iniciativa que hoy les presento. Se trata de la ley en la cual será el destino de los predios dictaminados como inhabitables, debido a que son terrenos de transición o con grietas en razón de la dinámica de su suelo. Puntualmente, lo que se propone es que una vez reubicados los antiguos habitantes de los mismos, estos sitios sean declarados como zonas de valor ambiental. Las implicaciones que se tienen con ello son amplias, pues esos terrenos no pueden ser utilizados en un futuro como construcción pública o privada alguna. Además, se generan condiciones ambientales favorables, necesarias y fundamentales para la ciudad. Resulta necesario aclarar que las áreas de valor ambiental se encuentran ya reguladas por diversos ordenamientos que incluso contemplan las sanciones administrativas y o penales en los casos de que se quisieran invadir. Como he expuesto, la iniciativa que hoy les presento tiene como finalidad reducir al máximo los riesgos para desastres futuros, generar los instrumentos legislativos para que la autoridad ejecutiva de hoy y de mañana cuente con las facultades necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía. De esta manera, de conformidad a lo expuesto anteriormente, se encuentra plenamente justificada la presente iniciativa de reforma a la ley para la reconstrucción integral de la Ciudad de México, adicionando los artículos 36 bis y 36 ter de la mencionada ley. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su enseñanza en la ley.